Pero bueno, ahí con personajes como Lili Tellez, por ejemplo, en donde hay una confrontación pública evidente. No, o sea, para pelearse se necesitan dos. Yo tengo la impresión que lo que se está buscando es montarse en mi popularidad para sacar ventaja de ello. Yo no voy a entrar en una situación... Que la senadora Tellez quiere montarse en la popularidad de... Pues sobre todo cuando hay majadería, cuando hay de nuestro. Imagínate que yo le dijera a alguna legisladora changa, Uy, no. Aquí tú fuiste testiga solo porque dije que era suplente de Berta Xochitl Galvez Ruiz, nuestra compañera senadora. Uy, no, se puso... Inclusive yo dije, no, pues no voy así en esas condiciones. Nos dejaste vestidos y alborotados. Pues sí, porque si estás en un debate entre pares y te empiezan a echar el caballo de la violencia política de género sin razón, de manera sesgada, pues no. O sea, no tiene sentido. Entonces, otra faceta de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva y sin peleas con nadie, incluida la senadora Lili Pérez. Bueno, para pelearse se necesitan dos y yo no voy a pelear, y mucho menos desde la presidencia. Somos pares, pero como bien lo comentas, la condición de presidente del Senado te pone en una situación de supremacía, no lo digo en sentido peyorativo, sino de responsabilidad, de honor, de tarea fundamental. Y la voy a sacar, la voy a sacar adelante bien. Y voy a exigir el respeto a la investidura, porque no es un asunto a ver quién me injurie. Tendrá la respuesta. No, deja eso. Pues no me está injuriando a mí. O sea, se está injuriando a sí mismo, a mí me parece. Ahora, no hay un solo sector fuera de Morena que se manifieste a favor de la reforma judicial. ¿Cómo te explicas eso? Pues si es el pueblo. Se manifestó el 2 de junio, dándonos casi el 60% de los votos a Claudia Sheinbaum Pardo y a nosotros los dos tercios, pero además se hicieron encuestas. Pero no había una pregunta que dijera usted vota a favor de la reforma judicial, no. En la boleta decía Claudia Sheinbaum o Chil Galvez. Yo creo que tú viste. Y Maynes. Viste en algún momento, yo acompañé a nuestra presidenta electa a muchísimos puntos del país y ella preguntaba. A ver, ayer lo preguntó el compañero presidente López Obrador en el Zócalo. ¿Quién decide a los ministros de la Corte? ¿El Senado o el pueblo? No, no, es avasallador. La gente dice, el pueblo. O sea, ese es un mandato. Qué bárbaro, pero bueno, ya estamos aquí. Gerardo Fernando Noroña, como sabe, fue parte los primeros meses de una mesa de análisis, de debate y ahora será presidente de la mesa directiva del Senado de la República, que dice, por ejemplo, Salvador Camarena. Ayer dieron un patético espectáculo, Gerardo. Senado, senador. Eso, es un, si a eso se le puede llamar análisis, es una, este, desde el hígado está hablando este hombre. O sea, primero es falso que nosotros no hayamos aceptado modificaciones. Le hemos hecho muchísimas modificaciones al dictamen de reforma al Poder Judicial. Voy a ponerte un par de ejemplos. No se va a elegir en una sola, va a ser la mitad en junio de 2025, la otra mitad en junio de 2027. Hicimos caso en el tema de requisitos, de la especialización que deben tener las personas juzgadoras dependiendo del área. O sea, se incorporaron cualquier cantidad de cosas de las preocupaciones que inclusive en los foros la mayoría de quienes participaban eran del Poder Judicial. Entonces, es falso. Y lo que pretenden es regatearle al pueblo el derecho a elegir por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras y regatearnos a nosotros que tenemos la mayoría calificada y que claro que vamos a hacerle caso a la oposición si nos plantea cómo enriquecer la iniciativa. Pero si siguen en la necia de que no se elijan por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, pues no les vamos a hacer caso. Tenemos un mandato de las urnas. Ayer fue una situación singular. A mí, obvio decirlo, me gustó el discurso de mi compañera y amiga, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde. Pero es un formato que la oposición ha ido convalidando desde que llegó Adán Augusto a la secretaria de gobernación. Antes se entregaba. Bueno, primero iba el presidente de la República. Y a partir de que Calderón, Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón de Cosa, se robó la presidencia, eso desapareció. Y ahora se mandaba el informe y se recibía en la sala de protocolo. Y a partir de que llegó Adán Augusto a la secretaria de gobernación, lo entregaba al pleno y daba un mensaje. Lleva primero él. El año pasado, Luisa María Alcalde, lo hizo también de esa manera. Y esta vez no fue la excepción. Como no les gustó el discurso, entonces plantean que se rompió. No es así. A ver, senador, pero a usted le va a tocar ser presidir, ordenar, hablar con todas las fuerzas políticas, a pesar de ser muy incendiario, ¿no? Usted es muy claro con sus discursos. A veces hay insultos de una parte y de la otra. Bueno, yo no los he insultado nunca. De una parte y de la otra. Y ahora le va a tocar ser el fiel de la balanza en muchos sentidos. ¿Ayer le pareció un acto que se apegó al protocolo, este que encabezó la secretaria de gobernación? Sí, más que el fiel de la balanza, pues me toca representar al Senado en su conjunto. Yo recibí 127 de 128 votos, una decisión democrática de amplísimo respaldo a la mesa directiva, no solo a mi persona. Es un grupo que representa a todas las fuerzas políticas. Mira, yo te pondría un ejemplo, Azucena. Estuvo a punto de quedarse fuera la bancada de Acción Nacional de la mesa directiva del Senado, porque ellos insistían en que fuera Ricardo Anaya y eso era intransitable. Y además, de manera tramposa, planteaban como para presionar, bueno, Ricardo Noroña tampoco. Y yo insistí en que Acción Nacional debería estar incluido en la mesa directiva. Era un error dejarlos fuera. De ninguna manera me parecía una decisión correcta. Y al final, los buenos oficios de Adán Augusto, líder de la bancada nuestra de Morena, logró la integración de todo mundo. Y yo voy a conducir... Ayer ya estaba echando de menos la tribuna cuando estaba ahí arriba, ya quería yo estar ahí en el debate. Pero bueno, no me... Sí paré en algún momento, pero efectivamente no con la asiduidad que lo hacía. O sea, vamos a conocer otra faceta. Sí, sin duda, sin duda. O sea, yo soy yo. Ahora sí que como decía Pedro Infante en una película, yo soy quien soy. No me parezco a nadie, pero es cierto que te toca una responsabilidad diferente, muy importante, y la voy a sacar adelante. Además, mucha gente no sabe. Yo fui los seis años que pasé como diputado, parte de la Junta de Coordinación Política, y ayudé y construí cualquier cantidad de acuerdos. Este no me va a costar trabajo. No tengo nada. Pero bueno, ahí con personajes como Lili Tellez, por ejemplo, en donde, bueno, hay una confrontación pública evidente. No, o sea, para pelearse se necesitan dos. Yo tengo la impresión que lo que se está buscando es montarse en mi popularidad. Para sacar ventaja de ello, yo no voy a entrar en una situación. Que la senadora Tellez quiere montarse en la popularidad de... No, sobre todo cuando hay majadería, cuando hay de nuestro. Imagínate que yo le dijera a alguna legisladora changa, uy, no, aquí tú fuiste testiga, solo porque dije que era suplente de Berta Xochitl Galvez Ruiz, nuestra compañera senadora, uy, no, se puso... Inclusive yo dije, no, pues no voy así en esas condiciones, no voy aún. Nos dejaste vestidos y alborotados. Pues sí, porque si estás en un debate entre pares y te empiezan a echar el caballo de la violencia política de género sin razón, de manera sesgada, pues no, entonces ya, no tiene sentido. Entonces, otra faceta de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva y sin peleas con nadie, incluida la senadora Lili Tellez. Bueno, para pelearse se necesitan dos y yo no voy a pelear, y mucho menos desde la presidencia. O sea, somos pares, pero como bien lo comentas, la condición de presidente del Senado te pone en una situación de supremacía, no lo digo en sentido peyorativo, sino de responsabilidad, de honor, de tarea fundamental, y la voy a sacar, la voy a sacar adelante bien, y voy a exigir el respeto a la investidura, porque no es un asunto, a ver, ¿quién me injurie? Tendrá la respuesta. No, deja eso, pues no me está injuriando a mí, o sea, se está injuriando a sí mismo, a mí me parece. Que se dio una manifestación y creo que para ti, Gerardo, es muy simbólica la participación de los estudiantes por la historia del movimiento. Bueno, ayer los estudiantes se manifestaron en contra de la reforma, más que todo, más que en contra de la reforma, a favor de que los escuchen. ¿Qué dices, Gerardo? Bueno, lo que van a decir, ya lo oímos, ya lo oímos, que no se acabe con la carrera. Fíjate, yo, a mí me sorprende que estudiantes y abogados regaten el artículo 39 constitucional. Yo no soy abogado, soy sociólogo, y el 39 es clarísimo. La soberanía radica en el pueblo y todas las instituciones dimanan de este. Inclusive, da el derecho a la rebelión. Dice que el pueblo tiene el derecho inalienable a cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. Entonces, si todo dimana de este, yo les decía, irónico como soy, ahora en el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales, les decía a la oposición, hagan una reforma a la Constitución que diga todas las instituciones dimanan del pueblo menos el poder judicial. Pues eso es absurdo. O sea, hoy dicen, es que no queremos que se politice. Hoy quien está en la presidencia propone a los ministros de la Corte. Y los decían los partidos representados en el Senado de la República. O sea, están contradiciéndose de manera absoluta. Ahora, no hay un solo sector fuera de Morena que se manifieste a favor de la reforma judicial. ¿Cómo te explicas eso? Pues si es el pueblo. Se manifestó el 2 de junio, dándonos casi el 60% de los votos a Claudia Sheinbaum Pardo y a nosotros los dos tercios. Pero además hicieron encuestas. Pero no había una pregunta que dijera, ¿usted vota a favor de la reforma al poder judicial? No. La boleta decía Claudia Sheinbaum o Chil Galvez. Yo creo que tú viste. Maynes. Viste en algún momento, yo acompañé a nuestra presidenta electa a muchísimos puntos del país si ella preguntaba. A ver, ayer lo preguntó el compañero presidente López Obrador en el Zócalo. ¿Quién decide a los ministros de la Corte? ¿El Senado o el pueblo? No, no. Es avasallador. La gente dice, el pueblo. O sea, ese es un mandato.